La siguiente oración forma parte de un triduo que se realiza en las obras de la cruz. Las congregaciones de monjas, los misioneros del Espíritu Santo, las agrupaciones de laicos, las diversas fraternidades surgidas de esta espiritualidad, bajo la inspiración de la Beata María Concepción Cabrera de Armida, Conchita. Se pide en ella el cese, el milagro para que pase la epidemia. 1918 fue el motivo de esto y como ella narra en su libro Cuenta de Conciencia. Familiares de ella que murieron por la epidemia, por la gripe española. Millones de personas murieron, innumerables. Pedimos el milagro de esta Beata Camino a los altares. Primero, hagamos la confesión de fe que le debemos al Padre Alfonso Navarro, con el querisma con el cual conocimos a Jesucristo y la experiencia del Espíritu Santo en el retiro de evangelización. Ya está dada la solución, no puedes darla tú, la única definitiva integral. Es Jesús que ha nacido de María. Ya está dada la solución, no puedes darla tú, ya está dada la salvación. Es la única verdadera, es la única radical, es la única definitiva, es la única integral. Es Jesús, es Jesús que ha nacido de María, con su vida me enseñó el amor. Es Jesús, es Jesús que a la muerte fue entregado y murió por mí en la cruz. Es Jesús, es Jesús que derramó su sangre, mi pecado él purificó y reconcilió mi vida con mi Padre Dios de amor. Es Jesús, es Jesús, es Jesús que me ofrece vida nueva, pues venció a la muerte, resucitó. Es Jesús, es Jesús, es Jesús que se entrega por nosotros, es el puente que nos lleva a Dios, ya lo ha hecho, ha ganado ya, la batalla contra el mal, ya lo ha hecho, ha ganado ya, para mí, para mí, para ti. La salvación. La salvación. La salvación. La salvación. La salvación. Necesito, Señor, romper primero mi corazón con el arrepentimiento de mis maldades, y así, con trito, humillado, pedirte perdón y la misericordia que nunca niegas aquí en la silencita con amor. La salvación. 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 Santo, e imploraremos su reinado de paz en los corazones. Una sola palabra, Jesús, y nuestra alma será sana y salva. Una sola palabra, Jesús, y la epidemia desaparecerá, y todos alzaremos el grito de gratitud, arrepentidos, amando. Señor, te pedimos tu paz y tu perdón. Te lo pedimos por María, nuestra madre. Te pedimos tu amor de padre, de hermano, de Dios, y todas tus bendiciones para nuestra familia, así como la restauración de todas las cosas en Cristo, por medio del Espíritu Santo y por intercesión de María. Vine abrumado y me voy consolado. Llamad y se les abrirá. Pidan y recibirán. Y yo, con toda la fe de mi alma cristiana, creo, espero y confío en tu infinito amor, que es más grande que todos los crímenes del mundo, y en tu misericordiosa bondad. Míranos, compasivo, óyenos, clemente. Envíanos al Espíritu Santo, que renovará la faz de la tierra. Madre de Guadalupe, que nos has dejado tu imagen, prenda de tu amor. Tú que nos prometiste ser madre amorosa y tierna, de cuanto soliciten tu amparo. Pide a Jesús, cese la epidemia y que envíe un como nuevo Pentecostés con el Espíritu Santo. Amén. Mujer, esposa y madre, palabras que nos hablan de tu esencia. El Dios que te llamó, que te hizo santa, se goza en tu respuesta y en tu amor. Conchita, te llamamos hoy tus hijos, orgullosos de una madre como tú. Seguimos hoy tus pasos, si queremos como tú, ofrecernos por la salvación del mundo. Laica, mística y apóstol. Mujer fuerte que pronuncias con amor. salvamos, 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 y te ofreces con Jesús, uniéndote con él sobre la cruz. Laica, mística y apóstol, el Señor te llamó para gritar. salvamos, 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 y te ofreces con Jesús, uniéndote con él sobre la cruz. Eres nuestra fuente y nuestro origen Nos miramos en tu estilo de vivir Queremos como tú entregar la vida Tomamos de la mano de Jesús La eucarística y apóstol Mujer fuerte que pronuncias con amor ¡Sálvamos! ¡Sálvamos! Y te ofreces con Jesús Uriéndote con Él sobre la cruz La eucarística y apóstol El Señor te llamó para gritar ¡Sálvamos! ¡Sálvamos! Y te ofreces con Jesús Uriéndote con Él sobre la cruz La eucarística y apóstol La eucarística y apóstol El Señor te llamó para gritar ¡Sálvamos! ¡Sálvamos! Y te ofreces con Jesús Uriéndote con Él sobre la cruz ¡Sálvamos! 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Padre bueno Sintiéndome envuelto en tu mirada paternal Por las manos de María Nuestra Madre de Guadalupe Te ofrezco como víctima a tu Hijo amado Jesús En unión con Él En su oblación sacerdotal Movido por el Espíritu Santo Quiero por amor ofrecer mi ser y mi vida entera Como hostia viva Tomando cada día la cruz Negándome a mí mismo En favor de la evangelización del mundo Para que todos encuentren salvación en Cristo En favor de los sacerdotes Para que sean celosos misioneros y santos pastores Jesús, Salvador de los hombres, ¡Sálvalos! Jesús, Jesús, Salvador de los hombres Sálvalos, 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 Señor Jesús, 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 Salvador de los hombres Sálvalos, 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 Señor Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús, salvador de los hombres, sálvalos, 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 Señor.